Hola y bienvenidos a este relato, en esta ocasión voy a contarles sobre uno de los lugares más misteriosos del planeta, un lugar cuyas estadísticas marcan un precedente importante en la desaparición de aviones, barcos y seres humanos de formas poco convencionales, bajo esa premisa, relatos enigmáticos presenta, el triángulo de las bermudas, las desapariciones en el mar han sido numerosas y aún los casos no resueltos son generalmente explicables, pero si existe un lugar donde las condiciones en que han sucedido estos dramas, permanecen aún en la oscuridad, ese lugar es sin duda el llamado triángulo de las bermudas.